Atención, formación, la capitana llegó En la tribu de las mujeres que son duras como yo Atención, formación, la capitana llegó En la tribu de las mujeres que son duras como yo Somos las más duras de la carretera Y te abran los ojos todo el que no crea Todas las semillas que salgan pa' afuera Me critican porque yo hago lo que sea Que ni te pregunte cómo la reina se toma el trono Hace mucho tiempo que ya no sabe ni cómo, cómo así, cómo fue Este cambio no lo sé, cómo es que nunca lo ve Tú nunca lo ves desde que se lo sé How you get so crazy Mama made a boy, but she should've made a page Uno de los tres, tú me vas poniendo loca I can't fight my DNA, loca Chica como la reina se toma el trono Hace mucho tiempo que ya no sabe ni cómo, cómo así, cómo fue Explícame, no lo sé, cómo es que nunca lo ve Tú nunca lo vas a entender, pero sé que Lo que te molesta es que no vives como yo Y sé que te importa, pero a mí no Tú juegas el juego, pero yo tengo el control Te voy a demostrar por qué yo soy superior Atención, formación Atención, formación Atención, formación Somos las más duras de la carretera Saca, femenina, femenina, femenina Un plato envolvente que mexe com a mente Quem está presente, as novinhas salientes Fica loucone e se joga pra gente Vai com o bumbum tam tam Vem con bum bum tam tam Vai mexer bumbum tam tam Vem ceux bumbum tam tam FM show bumbum tam tam Vem ceux bumbum tam Vem con bum bum Vem con bum bum E porro 休息 el juego E porro Compras T Sports D ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!